... Compaginar estudios y deporte a nivel profesional. Es el objetivo de decenas de jóvenes que emigran a Estados Unidos cada año. Las universidades allí les dan todo tipo de facilidades y becas... ...que alcanzan los 36.000 euros al año. España es ya el quinto país en exportar jóvenes deportistas a las facultades norteamericanas. Compiten al más alto nivel pero quieren que en su carrera también haya un título universitario... ...y a por él se van a Estados Unidos. Alex aspira a ser profesional. Entrena seis horas diarias algo incompatible asegura con la universidad española. Se va cuatro años a la de Kentucky. Te organizan las clases en función de tus entrenamientos, de tus partidos, de tus viajes. Aquí en las universidades si no estás el día del examen pues suspenso. Vaya gimnasio. El gimnasio. Esta es nuestra oficina de trabajo. Cada vez más jóvenes deportistas españoles fichan por universidades estadounidenses... ...con becas de hasta 40.000 dólares. Este curso será mil, tres veces más que hace cinco años. Somos buenos y se nos reconoce. Tenemos diferentes deportes como es el tenis... ...que somos el primer país que exporta estudiantes deportistas a Estados Unidos. Se enseña la habitación, es bastante espaciosa. Pablo ya ha llegado y recorre el campus del que apenas podrá salir. Este es el campo de entrenamientos, está en el medio del monte. A un duro entrenamiento le suma una ingeniería informática. Un nivel de exigencia tanto académica y tanto deportiva muy fuerte... ...porque la universidad apuesta por ti y tú tienes que devolver esa confianza... ...para que el año que viene te sigan mantiendo la beca... ...o incluso muchas veces te la suben. Las becas cubren estudios, manutención y todos los desplazamientos que hagan con el equipo. Bueno, vamos a ir a Washington, vamos a ir al estado de Nueva York... ...y yo como, ¿y eso quién lo va a pagar? Macarena prepara ya su tercera maleta. Pues bueno, me voy a llevar los 20.000 bañadores que tengo... ...y llevo todo lo que tengo que me pueda recordar a España, a mi equipo... ...no me echéis mucho de menos. Dicen adiós a la vida en familia para empezar una etapa decisiva... ...a más de 10.000 kilómetros de su casa. Gracias. Gracias.